¿Qué tal a todos señores? Bienvenidos a un nuevo video, gracias a todo su apoyo y el buen recibimiento que tuvieron los reviews de nuevo en el canal El día de hoy les voy a traer un video aún más especial y nostálgico Pero antes de comenzar si quieres ganarte este guantelete del infinito armable Ve a seguirme a Instagram para saber cómo ganártelo y en un próximo video se dará a conocer al ganador Como saben 2019 es el año de celebración para Megaconstrux Ya que se cumplen 10 años de la salida de la primera línea de Halo Megablogs Como pueden ver aquí enfrente tenemos el primer Warhawk que salió hace ya 10 años Y pues ha pasado una gran trayectoria para esta línea de juguetes En ese entonces yo tendría cerca de 15 años y las cosas eran completamente diferentes a como son hoy Y ustedes que también son coleccionistas y no son tan veteranos Pues hoy en día se encontrarán muy fácil la información ya sea en páginas de Facebook, grupos, canales de YouTube O hasta buscando la propia información directamente en internet Pero hace 10 años estamos hablando que esta dinámica era completamente diferente La comunidad de coleccionistas de Megaconstrux era casi nula No había tantas páginas de Facebook que te dieran esta información Mucho menos había canales que se dedicaran a todo esto Entonces toda esta información pues no era tan sencilla de encontrar Y pues hace 10 años recuerdo perfectamente que se había dado ese rumor de que Megablogs iba a sacar una línea de productos de Halo Para esas fechas Megablogs no era tan popular como es hoy en día De hecho su reputación pues no estaba tan bien parada en ese entonces Porque se le consideraba como la marca pirata o chafita de Lego Y también digamos que las licencias que tenía en ese entonces A pesar de que eran sets muy padres que yo llegué a comprar varios Pues no eran bien recibidos por la mayoría de coleccionistas Teníamos la línea de Dragons, del Rey Arturo, de Piratas del Caribe, de New Fighters Y uno que otro set que realmente valía la pena pero no había despegado de la forma que todos esperaban Y Megablogs estaba quedando como una marca secundaria de juguetes Entonces cuando llega este rumor todos los fans de Halo se emocionaron bastante Porque no había una línea de juguetes que realmente le hicieran justicia al videojuego Y como les dije no había tantos canales de información Y lo poco que sabíamos pues era como ese chisme local que vaya de boca en boca Y entonces llega ese día donde supuestamente ya se podía encontrar esta línea de juguetes en cualquier juguetería Entonces lo primero que hice fue saliendo de la escuela Ir de cacería a ver si es cierto que ya me podía encontrar con estos sets Al inicio no tuve tanta suerte ya que estuve buscando en todas las jugueterías posibles Y pues no había encontrado nada Y finalmente pude encontrar en el Sears este primer set que fue el Warhawk Fue mi primer set que compré de Halo Y también pude encontrarme con el Hornet y con el Ghost Que pues eran los tres sets que habían sacado inicialmente Y pues era genial encontrarte con estas figuras con estos sets de Halo Este me costó en ese entonces 300 pesos Lo cual era un set muy barato Hoy en día un set más o menos así podría costar cerca de 600, 700 pesos Y pues más o menos se pueden dar una idea porque el nuevo Warhawk que va a salir tiene ese precio Y pues era un buen precio Entonces no iba a dejar pasar esa oportunidad Y me traje a casa este primer Warhawk Que pues me fascinó por completo en el momento que lo tuve en mis manos Y ese día fue una noche triste para la ciudad de Nueva York Porque desde entonces hasta la fecha No he dejado de comprar ni un set de Halo Mega Construx Y esta fue la primera pieza que tuve en mi colección Por eso le tengo cierto cariño, cierta nostalgia Quizá muchos de los que apenas estén coleccionando Ignoren por completo como fueron los inicios de esta línea de juguetes Pero es muy importante saber como inició todo Cuáles fueron las primeras figuras Cuáles fueron los primeros sets Porque eso es parte de tener una colección Saber de donde empieza y donde vamos ahorita continuando Y para los que son más veteranos Espero se llenen de nostalgia al revivir todos estos grandes recuerdos Que tuvimos hace ya 10 años con el inicio de esta línea de juguetes de Halo Mega Bloks Y no se diga más y vamos a darle un vistazo a cada detalle de las piezas que tenemos de este gran set La primera línea de juguetes estuvo basada en el primer juego de Halo Wars Entonces todos los Spartans estaban basados en las armaduras que vimos en este juego Pues como ven la articulación era muy limitada Pero yo les tengo mucho cariño a estas figuras Porque además de ser las primeras que sacaron Para ese momento la calidad era increíble Los detalles eran muy buenos Hubo un tiempo donde todas las figuras Spartan No usaron el mismo molde Entonces lo único que veíamos era el mismo Spartan de diferentes colores Seguimos con un Elite Quizá ahorita lo vean medio extraño Pero esta fue la primera figura del Covenant que sacó Mega Bloks La articulación era muy limitada Y como ven los detalles pues si estaban bastante sencillos El modelado de la cabeza también es un poco sencillo Pero créanme que en el primer momento donde todos obtuvimos un Elite Pues fuimos felices de tener esta figura Y agradezco bastante que con el paso de los años Finalmente tengamos un molde de un Elite Que realmente valga bastante la pena Bueno y este set venía con una torreta Covenant Como lo pueden ver es algo sencilla Yo tuve cientos de problemas para armarla Porque las piezas no encajaban bien Entonces a cada ratito De hecho hasta la fecha se siguen cayendo La torreta gira a 360 grados También puede subir y bajar Los cañones son de plasma El detalle que es como traslúcido Eso es lo que lo hace bastante increíble Pero pues no tenemos mucho detalle Más que el tablero que es una estampa Que igual me ha causado muchos problemas Porque ya con los años se está despegando Y no puedo hacer más que dejarla así Pero pues es la primera torreta Y hasta la fecha se mantiene bastante bien Creo que si es una de las piezas que Hasta el día de hoy vale la pena Y la joya de la corona es el Warhawk Quizá ahorita lo vean así como ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Por qué está así? Lo sé, el primer Warhawk que sacaron No era el más detallado como los conocemos hoy en día La suspensión también era bastante sencilla La torreta era demasiado fácil que se pudiera caer No agarraba bien las piezas Los personajes también tenían cierto conflicto Al momento de meterlos dentro del vehículo La torreta gira a 360 grados De eso no hay problema También sube y baja Hay un pequeño detalle ahí que pues Cuesta trabajo colocar la figura Igual hasta la fecha sigo batallando bastante Con las estampas porque se le están cayendo Entonces eso es pues ya la consecuencia de los años El detalle verde que tiene el Warhawk Creo que está bien hecho para el momento Pero es una pieza bastante sólida No tenemos detalles de desgaste O camuflajeado como los sets de hoy en día Quizá no todos estén muy de acuerdo Pero este es uno de los mejores Warhawk Que han salido más allá de la nostalgia Y si tú la tienes déjame felicitarte Porque tienes una joyita de vehículo Y pues es el primer Warhawk De toda la serie que han sacado hasta el día de hoy Bueno y ese fue el review El primer Warhawk de Halo Megablogs Celebrando los 10 años De esta increíble línea de juguetes Espero les haya gustado Y antes de irnos Quiero proponerles algo Y es que si este video llega a 2000 likes Vamos a continuar con todo el review De la primera línea de Halo Megablogs Así que si quieres conocer los demás sets Ya sabes que hacer Y deja tu like No olvides seguirme en redes sociales Darle un vistazo a los demás videos en el canal Y estés al pendiente De todo lo que se esté publicando día con día Y gracias por quedarse hasta el final Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!